Como anillo al dedo, décimas para los que están ardidos porque ya no pueden robar. Fue como anillo al dedo, dijo nuestro presidente, y todos sus malquerientes como la hicieron de pedo. Aunque les importe un bledo los estragos que ha causado, desolación que ha dejado esta maldita pandemia, a este país con anemia por tanto que lo han saqueado. Sí, del COVID hablaba, que enfrentamos con carencias, con terribles deficiencias por políticas pasadas. La eficiencia resaltaba con que habíamos levantado un sistema devastado, continuo y austeridad, gastando con probidad dineros presupuestados. Había tantos hospitales que en obra negra quedaron, pues la lana se transaron, ches políticos vivales y potentados carnales, que de impunidad gozaron. Sus fortunas engordaron con dineros destinados, pa' los pobres y humillados, a eso se acostumbraron. Para los pianistas fachos, las crisis eran bonanza, pa' todo tipo de tranza, pa' agandallar a lo gacho. Para estos finos muchachos, las crisis fueron negocios, para que ellos y sus socios, raja hicieran de tragedias. Terremotos y pandemias de lucro fueron espacios. Los goberts de oposición, las manos ya se frotaban, y a sus socios alertaban, el COVID es condición, pa' ejecutar gran tranzón, ya que nos suelten la lana, porque de robar hay ganas, es por la gente, diremos, sus carencias conocemos, nuestras prácticas son sanas. Berrearon con falsedad, ya no alcanza el presupuesto, con tragicómicos gestos, nos mata la enfermedad, denos la oportunidad de manejar el billullo, juramos no haremos chanchullo, pero tienen que dar más, sin pedir cuentas, jamás, porque el dinero no es suyo. Y el presi dijo, na, na, aquí todo va en especie, a menos que lo desprecien, pues de ese sabor no hay, faltaba más, que caray, todo será trasladado, por la guardia custodiado. Váyanse acostumbrando, porque al ritmo de este tango, todo será bailado. Que se sepa de una vez, al país no endeudaremos, y pa' delante saldremos, actuando con honradez. Sin ninguna pequeñez, a todos apoyaremos. Mas primero al pobre demos, practiquen la austeridad, déjense de vacuidad, machuchones no queremos. Y cómo les ha calado, que AMLO no deje robar, y que se nieguen deudar a este país tan golpeado. Y andan bien emperrados, a privilegio se aferran, piso parejo se aterran, no se toleran fantoches, no se permiten derroches, eso no se lo perdonan.